Allá se le atravesó el vato al Cholo Se le atravesó el carro blanco siempre en la ciudad Esto para acá, esto para acá, no se llegó Allá esto para acá, esto para acá Toma la placa, toma la placa Hey que rollo amigos, bienvenidos sean a un nuevo video de sus amigos Jose Vichurro Chau y el Chore Salado En compañía de este morrillo que la neta se la rifa para sus videos Desmadroso, a más no poder, ahorita estamos aquí en el panteón Y a ver si así se calma un poquillo, dice que anda asustado Pero anda Katy cante la canción esa, ¿cómo va? Y la culpa no era... Porque ustedes lo han estado pidiendo machín Ahí en el último video que subimos con el Chore En el que se descompuso la Choretroca Este... ¡Ya arreglamos! Ya, ya quedó Ya quedó la Choretroca al cien No, no pudimos sacar video de eso porque Pues se lo debemos, pero pues igual ya quedó, ¿no? Entonces pues como ustedes nos comentaron Eh, lleven al Chore a un panteón, lleven al Chore a un panteón Vamos a tratar de dorar toda la noche Toda la noche, lo más que se pueda hasta salirnos No sé, mañana, en la madrugada, lo que aguantemos Yo he escuchado que aquí la neta si pasan cosas, wey Yo tengo un vergal de miedo Pero la culpa no era mía Igual vamos a estar contando historias A ver que... Historias que nosotros sabemos de aquí, del panteón este Sí, sí, para meterle un poquito más de emoción pues Y de miedo y de todo A ver que... Ahorita vamos a ir a una tumba donde supuestamente Eh, se apareció una señora hace... Ya tiempo, hace como 1, 2, 3 años Pues aquí el Cholo Venado nos está ayudando a alusarnos Y nos va a ayudar a grabar Aguanta, aguanta, pues... El alumbrado de aquí se apagó Nomás la de nosotros se apagó Nomás esta, nomás esta lámpara La demás está emprendiendo, nomás la de nosotros se apagó Mira, chécale, wey Pero, ¿alguien las moverá o qué? No, wey ¿Sola? Yo creo que nos quieren correr No, pues a lo mejor son lámpara que... Ahí está, ahí está, ahí está Ay, ya... Te lo juro, se me cortó la leche en sus tumbas Bueno, pues vamos a centrarnos un poquito más acá en el panteón Entre las tumbas y a ver que sale Vámonos Bueno amigos, pues vamos a tratar de meternos lo más que se pueda del panteón Este panteón es el... No sé... Todavía acá... Eh, wey, no, wey No se supieron ustedes, wey Pero esto es verdad, wey Que una señora embarazada, wey, se aparecía... Se apareció... Se les apareció unos policías Unos policías, wey Pero, ¿cómo una señora embarazada, wey? Una señora embarazada, wey Una señora embarazada, wey Se les sal... Aquí unos policías la recogieron, wey Ajá Y le dieron raíz de como así como rumbo para allá, para las coloradas Ajá Y dice que ya... Que ya que llegaron Le decían, ¿por dónde, señora? Le decían, ¿por dónde, por dónde? Ya se cuenta que los polis le... Pues no contestaba a la señora ya, wey La traían ahí en el carro, la traían en la cabina Los polis de buena manera, pues los policías Sí, wey Le dieron raíz de, wey Y que... Pero la habían recogido aquí afuera, pues Ay, es que cuando decían, ¿por dónde? ¿Por dónde la damos, señora? Y ahí nomás le dijo para las coloradas Ajá Y dicen que una ya no estaba dentro de la camioneta, wey Esa es la historia más perra, según de aquí, wey Que se apareció una señora embarazada Se le desapareció ahí Se le desapareció en la camioneta En la camioneta Y eso le pregunta a quien sea aquí de la colonia este, wey Y te va a decir, ya se la sabe esa historia, wey Neta Mi abuelo trabaja aquí, wey ¿Quién? ¿Tu abuelo trabaja? Sí ¿Qué hace? ¿Y qué hace tu abuelo qué? ¿Es limpia? Sí Fíjate, wey No, amigos, pues fíjense, este... Pues ahorita son... Pues aquí en Culacán ahorita ya está oscureciendo un poco, pues Más, más temprano, pues Ahorita son como las seis y media Pues sí, eso es el de los otros Váyanse a mirar algo No, no, no lo apague, no lo apague Pues es como... No, no, no hagas eso, cholo, wey Nomás me lo va a hacer, lo va a hacer usar, wey Si, wey Vámonos, pues... Pues hay como... Hay como personas, sí, vámonos por otro lado Para que corremos riesgo, pues también Lo que pasa es que este pandión, pues no tiene puerta, entonces Pues entra y sale a todas horas de la noche y gente, pues muchas veces es gente que... Que pues no tiene negocio, no tiene nada que hacer O viene a ser puro... Puro desorden y... Y pues no se sabe con qué se va a topar uno, wey Y la neta, por ejemplo, ahorita... Vamos, vamos, vamos Ahorita es temprano, pero igual se siente... Si se siente así como que la vibra... De hecho ya habíamos... Ya nos habíamos metido panteones, pero pues... En este panteón se siente una vibra más pesada, no sé por qué... Bueno, en lo particular yo siento que es una vibra más... Más fuerte que... Buenas noches Buenas noches Nos ponemos a hacer una entrevista ¿Qué? Como de qué? Venimos de Carlos Trejo nosotros ¿Qué? Venimos de con Carlos Trejo ¿Aquí trabaja? Oigan, pero a estas horas de la noche... ¿Crees que hay que jale ahorita? A veces vienen... Clientes en la tarde ¿Ah, sí? Les toca ahí? ¿Qué les toca? O sea... Y no le da miedo... Porque anda solo, ¿no? No le da miedo meterse así... Solo al panteón A los vivos yo tengo miedo A los vivos yo A los vivos Bien dice el dicho... Hay que tener miedo a los vivos, a los muertos... Pues ya quedó Esos que tapan la... Tapar con un dedo... Como el sol con un dedo... Esos sí son los que hay de... Y de aquí hay... Hay que tener cuidado Nosotros pretendemos ahorita quedarnos... Hasta en la mañana... Y usted cree que... Puede haber problema... Sí... O sea, más porque traemos un niño pues... Necesito bien para que se den cuenta... De lo que pasa... Bueno amigos pues... El señor ahorita nos contó... Una parte de lo que pasa aquí en el panteón... En la noche... Este... Le dijimos la propuesta que traíamos nosotros... Que habíamos estado en la noche... Y pues... Pues imagínense... Dijo algo de lo que les dije ahorita... Pues de lo que pasaba aquí... Dice que fue hace tiempo... Pero pues... ¿Dónde está güey? No tiene mucho también que... Se escuchan rumores pues... De las cosas que pasan aquí... Ahorita ya nos dimos una vuelta... A lo que viene siendo como dos manzanas... De aquí dentro del panteón... Pero... Este... Regresamos otra vez a la calle principal... Pues... Pero vamos a tratar de meternos más para adentro... A ver qué pasa... Y aclarando está... Ha llovido... Pues para acá... Para Culiacán mucho... Entonces... El terreno está suelto... Con cuidado de no caer en un pinche hoyo... Porque entonces sí... Hasta ahí llegaron los cevichurros... O el Cholo Venado... O el Chores... Ay no... Y la culpa no era mía... Bueno pues... Pues bien... Vámonos para adentro... Vámonos... Pues... El panteón está súper largo... O sea... De donde estábamos ahorita nosotros... Para acá para donde vamos... Ya recorrimos... Más o menos... Qué tantos metros de la banda... Chores güey... ¿Cuál es tu experiencia... De que es la primera vez... Que estás en un panteón güey? Tengo un mal de miedo... ¿Sí? ¿Tienes miedo? No... No es la primera vez... Que estoy en un panteón... O sea... ¿Ya te habías metido en un panteón güey? Sí güey... Pero o sea... ¿Alguna vez te has asustado güey? Que te habías quedado así... No... Lo que... Lo que quisiste decir... Es la primera vez... En un panteón de noche... Acá de abajo... Sí... Sí... Yo creo que... Que está como que muy abandonado güey... Está bien tétrico... Sí... No se mira... 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 ¿Qué güey? Un globo... No mames güey... Neta que se vi... Neta... Gente está bien oscuro... Machina... Aquí donde estamos ahorita... Luzo para allá... ¿Adónde güey? No hay nada... Que... Ay... Ya comenzó el cholo güey... El cholo... Ay no... Ponde arroz... No... No... No quiero asustar... Y el cholo güey... Y el cholo güey... Estaba mirando güey... Estaba mirando güey... Estaba chido el cholo... Ay no... Ay no... El cholo... Ya sabía... El cholo... Estaba mirando güey... Me arranca el brazo... El cholo... El cholo... El cholo... El cholo... ¿Cómo le hacía el bate... El de... Poniendo infieles güey? ¿Cuál? El que sale corriendo güey... El que sale corriendo güey... Espérate... El cholo le va a dar una demostración... Del... ¿Cómo... ¿Cómo es el bate ese güey? ¿Para qué? Pues está el cholo... El cholo ya sabe que soy yo... El cholo... El cholo... El cholo... Y el cholo... ¿Y ya sabe que eres tú güey? Tu volea le da miedo güey... El cholo... El taranto... El humano... Eh... Oye... ¿Qué es eso güey? No mames güey... No mames güey... Si miras... Si miras... Si miras... No mames... No mames... No mames... No mames... No mames... No mames... Cira... No mames... No vamos güey... No mames... No mames... No mames... No mames... Si no corre un álbum... Eh... Corrieron güey... Y... Y se trajeron la luz y ya no miraban nada yo... No güey... No, no creo güey... No, no son balas... No, no son balas... ¿Cuáles son 50 años? ¿Y de qué van a poner el álbum güey? Sí... ¿Qué horas son güey? Sí... Ya más o menos... ¿Tú sabes? 10.50... Son las 10.50... Y... Llegamos... Y ya ven que primero nos encontramos un... Un músico... Y... Y ya después de eso... Como a los 15, 20 minutos... Cuando nos fuimos para allá por el fondo... Nos encontramos una persona... Ah pues... Eh... La saludamos y todo el rollo... Y... ¿Qué pasó güey? No se ve nada güey... Pero es que si se escuchan como que ruidos güey... Pero... ¿Qué fue eso güey? Es que no se va a hacer que ruido... No se ve nada güey... No se ve nada... ¿Qué es plebes? No se ve nada... ¿Qué plebes? Qué plebes? Están dos morros y ya... Hay que son dos malandris güey... Si güey... Y no... Me apoyan las llamas... Me apagá la llamas... Me apaga la llamas... ¿Estás grabando? ¿Dónde? Sí está grabando... Es una lámpara... Es una biela. Es una lámpara. Apágalo. No. ¿Prendió aquella? Prendió aquella. Apágalo, apágalo. ¿Me paniqué con él? Sí, me paniqué con él. ¡A la verga! ¡A la verga! Ahora te graba. Amigos, pues aquí estamos ahorita como que entre escondidos, acá entre las tumbas, porque pues ahorita nos pegamos un susto, escuchamos unos ruidos y no supimos ni qué fue. Y pues para no averiguar, pues corrimos nomás a lo loco. Cuando corría uno, corrimos todos, güey. No, güey, no, güey. No, parece que cayó algo arriba del árbol, güey. ¿Pero qué puede caer arriba del árbol, mamón? No, güey, no. ¿Usted va? Ah, neta. No, no fui yo, güey, neta. No fuiste. No fui, neta, neta. No fui yo, güey. No, ¿cómo? Si yo tengo la cámara en la mano, güey. No, güey, no, güey, no. ¿Cómo estás? Este güey va a hacer una llamada. ¿Aquí en la sala, Chore? Para mi papá. ¿Para qué, güey? Para decirle que el Choro me va a llevar para la casa. Pues es que... De aquí te va a decirle y vas a agarrar. ¡Oye, pa! Pero los están esperando en Hidalgo, pues. Es que el Choro me viene para el bulevar agricultores. Y este, güey. ¿Qué? Y los están esperando en Hidalgo, en Hidalgo, pues. Y pues mejor que lo llevamos a Porta Real. Pero la vamos a llevar hasta las 6, 7 de la mañana, güey. Pues ya sé. Para las 6 de la mañana se cumple a 12 horas. Pues ya sé. Pues yo lo voy a... Sí, pero... A que no lo esperen en Hidalgo, pues, está hablando. ¿Qué? Sí, sí. ¿Cuál es el amor para arriba, güey? Mira. Yo lo he enojado, pa. Te lo paso si quieres. Sí, porque... ¿Eso, oiga? Ya, compa, ¿cómo está? Ah, ¿todo bien? No, es que me está diciendo aquí el... Yo creo que lo están esperando en Hidalgo, pero le digo que yo lo voy a llevar a su casa, pues, acá. Yo también vivo para este lado. Pues aquí venimos caminando. Esta, güey, parece cárcel, güey. Está más grande que el baño mío, en el cuarto mío. Pues, neta, que aquí en Culeján, güey, yo he ido a otros estados, güey. Y de este... ¿Puede ser usado? Y las tumbas, güey, normales, güey. ¿Se lo usas tú, güey? Por ejemplo, güey, no por mentir ni nada, güey. Hace como unos... Seis años estoy en Tijuana, güey. Y las tumbas, güey, así nomás la pura crucecita, güey. No, no. Y así enterrados nomás la gente, güey. Aquí no, güey. Aquí hacen unos cacerones bien perros, güey, la gente, güey. Ya, güey, ya tengo... Ya, güey, ya estamos pegados a la barra, güey. Ya estamos al final, güey. Aquí, aquí, tenemos que hacer algo en este rato. Uy, está bien suelta. No se mira nada, güey, la neta ya no se mira nada. Está muy muerta la luz esa, Cholo, güey. No, ¿neta? Sí, güey, está muy muerta, güey. Sí, güey, está muy muerta, güey. Así muy para abajo, güey. Está aguada. Dale vuelta. A lo mejor se va a pillar. Hale así, güey. Con la pata. No, la verga, güey. Ya está bien descargada, güey. Te he dicho. No, güey. No, no, ya, sí está ya. Como que se acaban de traer a uno, güey. Sí, güey. Y acá hay que enterrar a alguien aquí. Sí, güey. Este güey se acaba de chingar la pierna ahorita la de este, güey. No, 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 no. Es que caí en un hoyo, pues. ¿Dónde caíste, güey? ¿Dónde caíste, güey? ¿Dónde caíste, güey? Eh, pues es que veníamos para acá, güey. Ya se regresaron ustedes y la luz ya no la mire, güey. ¿Se te dobló, güey? ¿Se te dobló, güey? ¿Se te dobló, güey? ¿Se te dobló, güey? Sí, güey, bien gacho, güey. ¿Se te dobló, güey? Sí, güey. Bien gacho, güey. ¿Y qué, qué, qué pedo? ¿Qué hacemos? Ah, qué ta madre, güey. ¿Ocupa atención médica o algo? Viene pa acá, viene pa acá. Viene pa acá, viene pa acá. Viene pa acá, viene pa acá. ¿Qué tiene, qué tiene? Eh, güey. Es bien tarde, güey. La raza aquí pisteando con... Sí. Pisteando con sus seres queridos, yo creo. Eh, güey. Si te puteaste, machín, la pinche pata, güey. Sí, güey, luego que estos pinche zapatos están bien pesados, güey. No mames, güey. Todo por andar ahí de maldosos también, güey. Viene un carro, güey. En el carro, güey. Vamos, se va a morir ya nomás, güey. No, 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 no. No, pues, no. Pues no venimos haciendo nada malo, güey. Pues no, pero la gente se ofende, güey, si nos mira aquí. Chore, eh. Tú, Chore, hazte pa acá, hazte pa la orilla, güey. Yo estoy parado, güey. Ey, qué pedo. ¡Volvergan así, no! ¡Ey, ey, no! Cálmese, cálmese, cálmese. Vente, Chore, vente, Chore. Vente, Chore. Vente, Chore. ¡Córrele, Chore! ¡Córrele, pendejo! Correle. ¡Y los premios, güey! ¡Córrele! ¡Córrele, güey! Correle, Cristian, güey. Cristian, güey. Cristian, pendejo, güey. Cristian lo correteó el vato, güey. Cristian lo correteó el vato, güey. amigos aquí estamos ahorita como a una cuadra y media del panteón alcanzamos a salir rápido este no sé por el carro güey el güey tan de arrengo güey aquel güey le estaba marcale güey marcale porque la neta marcale tú pasa de mi teléfono güey yo traigo la mochila tú lo traes tú márcalo o qué o no tú márcale no yo no traigo no póngase trucha güey si miran en carro blanco otra vez la gente no no sé qué pasó no sé qué pasó amigos pero nos salió un carro así de repente y por la neta no sé si no me voy a cristian también hay un carro no es ese no 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 le marqué tú pero estoy marcando yo no lo agarrarían el vato que no sé qué pero qué vato que el pego se va tú no corría estaba que carro era no ahora me tengo un chilo por si no corretan otra vez está web vamos a entrarle todavía vamos a sentarle a marcar este web porque aparte se pegó un chingazo ahorita bueno no sé ya sabía si se golpeó pero no y donde está pendejo güey y el vato del carro pero cuando arrancó el carro yo nosotros no sabemos pero estamos como una cuadra y media del panteón y bueno que salga por un tapavimentado por donde pasa el camión sal por el canal sal por ganar el canal mira el choro el cholo tiene que por el carro y nosotros vamos a operar en esquina y ya que vaya por el carro pues lo agarra en chinga y te y vamos por ti en caliente güey yo es que se va yendo para el arroyo pero pero que se apuren güey porque aquí estoy y la neta el vato va a agarrar a mí solo y pues la neta tengo miedo a ver no si mamá el chore anda bien cagado a la verga güey si no 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 regañe su papá o algo yo aquí no voy a pegar la bala y cuando está aquí que pite o ahi te marcamos ahí te marcamos no estamos estamos a pitar estamos a pitar voy que voy por el carro yo me reguye su con... si jalate jajate jajate hazte para acá hazte para acá chore hazte para acá hazte para acá hazte para acá hazte para acá ahí se le atravesó una cholo mmm ves allá se le atravesó el vato el cholo se le atravesó el carro blanco siempre la chingada hazte para acá hazte para acá no se dé wea hazte para acá Toma la placa, toma la placa, toma la placa, no manche wey, hace para acá con el cholo, con el cholo. No viene el pendejo. ¿Pero qué te dijo el vato? No, el vato no hay pedo, pues me dijo que qué andamos haciendo y ya le expliqué yo bien, que andamos grabando el vato traía, ¿no? ¿Pero qué te digo? Le dije que andamos grabando, pero el vato se paniqueó, wey. Sí, mira que se te atravesó, wey. Pero márcale al Christian, pues para ir por él ya, wey. ¿Dónde lo iba a ver? Pues dijo que lo íbamos a recoger ahí en la entrada, pues hay que darle, wey, hay que darle. Bueno, pues ya. Hay que darle. ¿Pero va a seguir grabando? Pues tienes que cerrar el video con aquel, wey. Si vas a sacar este video, ¿no? Pues claro. Sí, sí lo vamos a sacar. A ver, pues. Amigo, pues ya venímosme aquí por el Christian. Este, ahorita acabo de mirar que se cae su vinil. Aquí está en el arroyo, no lo veo, el verde. Dale, dale, dale. Está por acá, por este lado, wey. Que me... Mira, dale por aquí, por acá, por acá. No, es que para acá, para nosotros. Por la orilla del panteón, dale por aquí, por la orilla del panteón. Está canijo, wey. Imagínate que nos hubiera pasado algo de verdad, wey. Pues sí. Allá viene un mal. Allá está, wey. Sí es. Se me hace que sí es, wey. Súbete, súbete, súbete. Y, wey, anda... Eh, wey, ¿dónde andaban, wey? No mames, wey. Todo bien, wey. Todo bien, ya, wey. Todo bien, ahorita agarraron al Cholo, wey. Lo agarraron ahí al vato, wey. Sí, wey, pero cual, todo bien, wey. Me dejaron ahí adentro, wey. No, wey, es que te hubieras venido corriendo con nosotros, wey. Te hubieras venido corriendo con nosotros también, tú, wey. Pues es que en ese rato que llevo el carro, wey, yo corrí, wey, pa' donde sea, wey. Tú sabes que en ese rato tú corres pa' todos lados, wey. Yo, la neta, alcancé a agarrar al Chore, wey. El Chore ya quería correr pa' allá pa'l medio, wey. Imagínate que se me hubiera ido, wey. El Chore, wey, el Chore le vale verga. El Chore no tiene miedo, wey, pa' esas cosas. No, wey, hay que ya cierre el video, wey. Y tú, wey, la neta, yo no vuelvo a grabar en un panteón, wey, la neta, wey. Ni menos aquí, wey. No, madre, wey, la neta. Bueno, amigos, se puso muy fuerte. Se puso fuerte. Es la primera vez que nos pasa ya algo real, sinceramente, que no es broma ni nada de eso. Y, pues, ahora sí, sinceramente corrimos, corrió riesgo nuestras vidas. Y, pues, yo creo que ese era el último video que vamos a hacer en un panteón. A la otra, hay que traer seguridad, wey, algo así, wey. Sí, no, es que ya viniendo más en bola, wey. Ya vamos avanzando, wey, señas de eso, wey. Hay que contratar seguridad. Sí, sí, wey. A ti te vale el río, wey. Es que no hay pedo, wey. Yo miro el vato, wey, lo miro de frente a frente, wey, no hay pedo, wey. Pero ¿cuántos eran, wey? Era un vato nomás, wey. Era un compa nomás. Pero, pues, al meterse pa' allá. Pues, sí traía, wey, el vato, el vato sí traía. Ratero, pensó que éramos rateros, algo así, wey, la neta, wey. Bueno, amigos, hasta aquí dejamos el video. Muchas gracias por ver este video. Gracias a Dios también estamos bien. Estamos con bien todos. Alcanzamos a recoger a Christian. El Cholo, pues, se lo cansé de agarrar yo. Y el Cholo, pues, se vino con nosotros. Y, pues, sin más que decirles. Ay, tú, ya. Nos vemos. Cholo, pues, se vino con nosotros.